Salonia acá, acá, lo voy a pasar acá. Eso. ¿Puedo? Eso. ¿Ven a acá, Lola? ¿Querés se te halla conmigo? Dale, Lola. Bien. ¿Podemos? ¿Qué es lo que podemos hacer? Ella quiere que es la primera vez que monta. ¿Me está animado a hacer el video? El relojito, el querido relojito. Después, la más derecha. Vamos a frenar. Frenen así. Por afuera, Lola. Por afuera, la cruz, Lola. ¿Y sabe cómo está el relojito? Acá los pies y las piezas. Lola, apurar un poco más. Bien. Muy bien. Acá salimos a correr. Paso todavía. Dos vueltas que pasen. Tomi, esconde la puta. Tomi, está donde es abajo. Bien. Ahí está, ahí está. Bien. Vamos a arruinar. Una mano, más torno. La espalda. La espalda. Otro colgón. ¿No? Me sé qué. Me pongo el rato. ¿Le pongo el rato? La mano, la pongo el rato. Vale, venga, le pongo. No, 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 ni le pongo. Hay que poder hacer el gozo de esta. Bien. Ahora, ¿qué le quiere este igual un ratito? Bien. Club Ecuestre Laguna Equina a 100 metros del predio del pan casero ahí los profes trabajando fue Nico, Fede y la profe